que reciben su pensión mediante la modalidad de abono en cuenta es realizar su control de vivencia. Este control vivencial le permite a la entidad verificar que el jubilado se encuentra con vida y no existe suplantación de la persona para el cobro de este beneficio, por lo que este control se realiza en forma trimestral. Y si no se cumple el mismo, la normativa manda a que se pueda suspender el pago de las pensiones. Mediante la aplicación móvil que se llama Gestora Renta Dignidad SIP, La segunda modalidad mediante la cual se puede realizar la modalidad o el control de vivencia es mediante los kioscos que tenemos en todas las plataformas y también se lo puede hacer asistiendo a cualquiera de las 42 plataformas que tenemos en todo el país. Esta actualización toma solo siete pasos que se tienen que llevar adelante, los cuales son el primero acceder a la aplicación, el segundo ingresar a la opción sistema integral de pensiones, el tercero ingresar al control vivencial, cuarto validación de datos personales, quinto validación biométrica facial, sexto validación de cédula de identidad y por último se emite un informe de conclusión. La validación del documento de identidad y en el paso ocho se da un informe de conclusión. Para ello hemos habilitado nuestras 42 plataformas a nivel nacional, por lo que pedimos a todos los jubilados que no han hecho todavía su control de vivencia, lo hagan por favor inmediatamente.